Este lunes dio inicio al plan de Semana Santa, para este director de servicios públicos municipal Jorge Pérez recordó que dicha dirección trabaja antes, durante y después de esta temporada, por lo que este lunes arrancó el esquema de limpieza en parajes, carreteras, presa y lugares de tradicional afluencia, ya que en Semana Santa se incrementa más del 50% en basura alcanzando hasta las 80 toneladas de desecho. El día de hoy arrancamos con el plan de Semana Santa, hay que recordar que servicios públicos trabaja antes, durante y después de esta temporada, hoy arrancamos el esquema de limpieza de parajes y carreteras, hoy por primera vez vamos a entrarle a la carretera Mazatlán hasta el poblado Navajas, a todos estos lugares que se utilizan como parajes, como miradores que hay por toda la carretera, pero también en las presas y en lugares de tradicional afluencia, sobre todo la carretera a la flor, hasta lo que viene siendo Tres Molinos también, entra toda la dirección con sus cuatro áreas de servicios públicos, hay que, tenemos más o menos programado, programado, tantear un porcentaje de más del 50% en Semana Santa de basura, cerca de 800 toneladas se van a recolectar en la Semana Mayor, pero en esta limpieza previa a la Semana Santa, calculamos de 80 toneladas lo que vamos a recolectar.